Y traemos a esa gloria de Puerto Rico, ¡Carlos Beltrán! ¡Carlito! ¿Cómo estás? Gracias, gracias, bien, contento de estar aquí. ¿Y Jessica, la familia? Todo el mundo bien. Qué bueno, Manu. Honestamente, primero, antes que todo, quiero aprovechar la oportunidad que me da de estar aquí y felicitarte a ti por tu caminata número 11. Honestamente, necesitamos más héroes como tú aquí en Puerto Rico. Gracias, muchas gracias. Utilizando la plataforma, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para hacer lo que estás haciendo, de verdad que te felicito, mi hermano. Gracias. Yo te felicito a ti también. Tú sabes que yo soy bien fanático tuyo. Te hemos podido ver muchas veces jugar. Sabemos que ahora está de lleno con los Yankees trabajando en las oficinas. Ese cambio ahora, ¿cómo te va? Pues me va bien. Me da la oportunidad de ir al parque, hablar con los muchachos. También me da la oportunidad de poder conocer un poco, ¿verdad? Algo diferente de lo que estaba acostumbrado. Como pelotero, pues tú tienes la oportunidad nada más de estar en el clujado. Ahora, pues, teniendo la oportunidad de estar en el front office, pues, he aprendido muchas cosas. Algo muy interesante. No te hagan ganas a veces de bajar y darle a la bola, mano. ¿Verdad que eso se queda? Eso está en la sangre. Te digo, de verdad, desde que me retiré, no he agarrado un bate. ¿De verdad? No, no he agarrado un bate. Así que... Eso no va a durar mucho tiempo, esa parte que tú estás diciendo ahora. ¿Cómo es eso? No, ahorita te explico. Pero, de todos modos, sí tienes tu academia y la academia firmaron unos cuantos estudiantes tuyos para Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, tenemos nuestra academia. Llevamos ocho años en Puerto Rico, aquí abriendo las puertas a jóvenes que tienen ese sueño de poder utilizar ese talento que Dios les ha dado. Y nos sentimos orgullosos, de verdad. Es una high school especializada en béisbol y salieron dos muchachos de nuestra academia y estamos felices por ello. Tenemos al director de la academia, ¿verdad? Y entrenador también, Edwin Marlonado, ¿está acá? Sí, él es nuestro director ejecutivo de nuestra academia. Ah, bueno, que pase por acá también, que nos acompañe, porque es que lo voy a necesitar en un ratito. Ahí está tu esposa, la estoy saludando por acá. ¡Edwin! Ven por acá, Edwin. Pasa por acá. Ahí está, Edwin. Bueno, en el municipio de La Florida, donde tuve la oportunidad de visitar tu academia, y está espectacular. Eso está bien chévere. ¿Era lo que te imaginabas? No, no, de verdad que no. Cuando llegué, que vi los salones de clase, que vi el parquecito, que vi la parte donde entrenan los cachos, la parte de entrenamiento, el gimnasio. Mano, me dieron ganas de irme allá a vivir y quedarme ahí entrenando con ustedes. Y yo no soy bueno en béisbol, pero de verdad que me encantó. Y ahora, mañana, esto da atención a jóvenes, que va a haber una actividad mañana muy importante, ¿verdad? Sí, estaremos teniendo un tryout en Irán-Bithorn. Es el tryout nacional, donde la presencia de Carlos va a estar allí con nosotros. Y vamos a estar evaluando los talentos de estudiantes que van para noveno, décimo, grado 11 y 12. Estudiantes que jueguen béisbol y que van para noveno, décimo, décimo, 11 y 12. Comenzando en agosto de 2019, estamos buscando esos peloteritos, ¿verdad? Que sabemos que tienen el hambre, ¿verdad? De entrar al béisbol y vamos a evaluarlos a todos mañana. Y ustedes también tienen su transportación y todo, porque yo les he visto que hay muchos... Nosotros les proveemos a los jóvenes en nuestra academia, ¿verdad? La transportación. El año pasado tuvimos jóvenes de 45 municipios participando, ¿verdad? En la escuela. Hay jóvenes que se levantan muy temprano en la mañana y... Un sacrificio grande, Raymond, pero al final del día el sacrificio te lleva a cumplir tus sueños y eso es parte que necesitamos para seguir hacia adelante. Y antes de ir a lo que vinimos, que tú dijiste que hace tiempo no bateaba, que eso lo vamos a ver ahora. Bueno, la verdad que los muchachos salen bien preparados, no tan solo para ir... Eso es de lo que yo aprendí ahí cuando fui. Para ir a jugar Grandes Ligas, sino para estudiar gratis en la universidad con becas, que son muchos los que salen para afuera a estudiar y jugar de la universidad. Sí, en nuestra institución, ¿verdad? Nosotros queremos desarrollar a estos jóvenes, ¿verdad? Primero que nada que sean buenos ciudadanos, ¿verdad? Y puedan lograr estudiar en los Estados Unidos y puedan lograr una profesión. Mañana irán Bison desde las 5 de la tarde. Al 822-6060 está en pantalla. Bueno, tú vas a ser el lanzador, tú y yo, ¿vamos a batear? ¿Vamos a batear? Vamos para el parque, sí, vamos para el parque. Aquí vamos, aquí tenemos... Mira, esto es... Mira, aquí estamos. Por favor, sí. Esto va a ser aquí algo improvisado, pero entretenido a la vez. A ver lo que va a pasar. Dios mío, yo espero que este casco me sirva. Sí. Me parezco a Gazú, ¿verdad? Me parezco a Gazú, ¿verdad? Ok. Este es el parque. Aquí tenemos el film. Tú vas a hacer el pitcher. Vamos a pasar la bola para acá. Ahí está. Lo bueno es que Carlos y yo tenemos el mismo cuerpo. Como pueden ver, con este cuerpo que tenemos vamos a sacar la bola aquí del parque. Con casco, sin casco, dale, sin casco, sin casco, dale. Yo casco porque yo soy... ¡Viene Puerto Rico! Ok, Carlos, tú quieres empezar. Tengo que salir bien. Dale tú, dale, empieza. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué yo me metí en esto? Fue FAO, fue FAO, fue FAO, fue FAO. La bola no llegó, la bola no llegó. ¡Wow, wow! ¡Vamos, Remo, vamos, vamos, caballo, voy a ti! ¡Ey, vamos, 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 vamos! Voy a ti, vamos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Fuefa! ¡Fuefa! Te felicito, te felicito. ¿Estás bien, cuyo? Sí. Ok. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuidado. ¡Ah! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá, vamos allá! Vamos a darle ahí. ¡Vamos! ¡Vamos a... ¡Vamos a dejar los dos uno! ¡Vamos a dejar los dos uno! Y yo creo que la mía fue FAO también. ¡Ay, Dios mío, mano! ¡Qué vergüenza! Yo creo que mañana tú debes pasar por allí con estas lesiones que te dio Carlos y te vamos a hacer el traío mañana. Lo que pasa es que yo me lesioné hace un tiempo el hombro. No, pero eso pasa, tranquilo, eso no importa. Sí, sí, estoy retirado del... Rehabilitación, rehabilitación. Estoy retirado del béisbol. De verdad, la verdad es que espera que esto me queda ahora. Mira, parezco a Gazú, deja eso, muchachos. Bueno, ya lo saben, mañana los jovencitos tienen que darse citas, todos los prospectos. Y total, si eres todavía muy... No, no... ¿La Academia empieza en qué grado? Noveno. Noveno, pero si estás en octavo, puedes ir a ver para un futuro, ¿no? Para que tenga la experiencia, seguro que sí. Para un futuro. Así que ya lo sabes, pasen por Irán Bison desde las cinco de la tarde. Eso va a ser un lleno total. Y ahí quizás salen los próximos Carlos Beltrán de ahí, de Irán Bison, ¿verdad? Siempre salen, seguro que sí. Mejores, mejores. Eso es así, hermano. Te felicito. Es tu casa. Seguimos con más de Reino y sus amigos. Gracias.